Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin que decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás creer Soy de ti sabio Nunca me verás creer Soy de ti sabio No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar sin que decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás creer Soy de ti sabio Nunca me verás creer Soy de ti sabio Soy de ti sabio Soy de ti sabio Soy de ti sabio Nunca me verás creer No me derribarás jamás No me derribarás jamás Dispárame, dispárame No me derribarás jamás Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás creer Nunca me verás creer Soy de ti sabio Nunca me verás creer Soy de ti sabio 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 Gracias.